hola hola somos el chomitos team vamos a hacer el reto de caminar desde aquí en el redondel para cuánto tiempo nos toca cruzar desde el super selectos que se vea del otro lado pero vamos a ir a ver hasta allá al banco cuja plan así que le damos el cronómetro tiempo torretiempo y vamos en el elevador pasen niñas por favor ante todo la educación y este niño es el chivo está de todo de usted El cable que hay que arreglar 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 El cable que hay que arreglar